Una camioneta con cinco personas a bordo cayó en un nuevo socavón que se abrió la madrugada de este viernes en Monterrey, cuyo saldo fue de una persona fallecida. Los demás tripulantes del vehículo, un adulto, dos adolescentes y un niño, están heridos pero lograron ponerse a salvo. La víctima mortal fue una mujer de 31 años de edad, cuyo cadáver no había sido recuperado hasta el mediodía de este viernes del lugar del accidente. Socorristos de protección civil señalaron que el cuerpo de la víctima pudo haber sido arrastrado al tubo de drenaje, pues no había sido localizado tras remover los escombros. Al parecer el socavón se produjo por el reblandecimiento de la tierra con las lluvias. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó 4.500 millones de pesos para iniciar la reconstrucción de inmuebles en las diferentes zonas de México, que se vieron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Añadió que de ese recurso ya se ejercieron 2.000 millones de pesos para atender la primera etapa de la emergencia, que implicó el despliegue de organismos para recubrir electricidad, agua, seguridad y apoyo en trabajos de rescate. Además, señaló que en breve se liberarán más recursos para empezar la segunda etapa, que es la de reconstrucción. Este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto estuvo que para la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales e inmuebles históricos se requerirán al menos 37.500 millones de pesos. La senadora del Partido del Trabajo, Dolores Padierna Luna, calificó de insuficiente el monto de 37.000 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas en México anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto. Señaló que un presupuesto verdadero para la reconstrucción sería de al menos 300.000 millones de pesos, atendiendo las características internacionales que debe tener una vivienda digna. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, decretó las primeras zonas económicas especiales de Puerto Chiapas, Coatzacoalco y Lázaro Cárdenas La Unión, que estarán ubicadas en municipios de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Veracruz, mismas que detonarán 5.300 millones de dólares en inversiones y se prevé que genere más de 12.000 empleos. La Organización Mundial de la Salud señaló que México es el país con más alto índice de estrés, donde según las estadísticas, el 75% de las personas económicamente activas padecen fatiga por estrés laboral. Añadió que las tres principales situaciones que estresan a un mexicano son perder a la pareja, la salud y cuestiones de inseguridad, por lo que es importante equilibrar las actividades diarias para mejorar la calidad de vida.